El Hospital Militar Escuela Dr. Alejandro Dávila Bolaños inició este martes una capacitación de cuatro días sobre procesos quirúrgicos y simulacros sobre cirugías cardiotoráxicas que beneficiarán a la población con patologías cardiovasculares. Sin la calidad de las personas en el hospital militar, sin su excepcional compromiso al pueblo de Nicaragua, no podríamos hacer este proyecto. En addition, este hospital ha sido recientemente acreditado por el programa en Canadá por las mismas personas y la misma organización que acreditan todos los hospitales en Canadá. Por la misma organización que acredita a los hospitales en Canadá. Así que tenemos un hospital excelente. Tenemos personas excelentes. Así que, ¿por qué no? Así que estamos comprometidos con este programa, así como están ellos, para iniciar este programa. Son alrededor de 70 personas que van a colaborar con nosotros para conseguir el desarrollo técnico y el desarrollo científico para sembrar en nuestro hospital un programa de excelencia en cirugía cardíaca de nivel mundial. Esto significa que vamos a ser capaces de realizar intervenciones quirúrgicas complejas, lógicamente que de manera progresiva. El objetivo fundamental es establecer el servicio de cirugía cardíaca en nuestro hospital, pero a la vez establecer el entrenamiento de personal de manera permanente para el país. La capacitación de los médicos especialistas estuvo a cargo del doctor Raskishan Narin, cirujano cardiotoráxico de la Universidad de Calgary del Canadá. Los estudiantes de primaria de los colegios públicos de los 153 municipios de Nicaragua llevaron a cabo este martes el tercer certamen, Aprendiendo con Calidad. Eso es integral, ahí viene el proceso, cómo estamos en la lengua y literatura, con la comprensión, el análisis, que los chicos tienen que saber, igual con la matemática, nosotros aplicamos lo que es Aprendiendo con Calidad, que es el certamen, es sobre la resolución de problemas, cómo están los chicos en la cuestión de la matemática, los avances, igual con las ciencias sociales. Esto nos ha permitido una retroalimentación, porque es muy importante, hasta dónde hemos avanzado con la calidad educativa. Nosotros ya tenemos práctica dentro de las aulas de clase, porque nos han habido capacitados, a través de todo este transcurso de tres años, nosotros tenemos conocimiento sobre qué cosa es un ERSE, entonces lo aplicamos dentro de las aulas de clase, en diferentes áreas, en diferentes asignaturas, los niños esconden, los niños realizan maquetas, trabajan individual, trabajan grupal, junto con los padres de familia también. La actividad se llevó a cabo con la finalidad de evaluar la forma de cómo los educandos han aprendido a manejar los conocimientos educativos y la forma como los docentes se lo han transmitido a los niños y niñas de los colegios de primaria. Las alcaldías de toda Nicaragua continúan el proceso de limpieza y arreglo de los cementerios del país para las visitas de las familias el Día de los Difuntos. Estamos nosotros desde todas las alcaldías en todo el proceso de limpieza y preparación para las visitas que las familias van a desarrollar el primero, el 2 de noviembre, el Día de todos los Difuntos. Están las alcaldías preparando la limpieza, la ornamentación y el recibimiento que vamos a tener a todas nuestras familias en esta tradicional visita que hacen las familias nicaragüenses a los cementerios en todo el país. Las alcaldías están impulsando y desarrollando diversas actividades como feria de las flores, feria de adornos que las familias preparan y que una serie de emprendedores también están preparando para que las familias puedan adornar y llegar a enflorar las tumbas de su teudo. Y estamos desarrollando una serie de actividades como oraciones, misas, campales y el recibimiento que se le da en todos los campos santos en todo nuestro país. Con respecto al proyecto Bismar Martínez, la compañera Guiomar Irías informó que avanza a buen ritmo, detallando que 13.000 solicitudes de vivienda han sido aprobadas. Informó que esta semana se estará inaugurando 16 proyectos de infraestructura en varios municipios del país, lo que cuenta con una inversión de 31 millones de córdobas. Las labores pesqueras se están normalizando en las zonas costeras de Chinandega, luego de la suspensión de los arpes de la onda tropical número 44. Queremos informar a nuestra población que en las zonas costeras del departamento de Chinandega las faenas se han estado desarrollando normalmente, luego de la suspensión de los arpes que emitiera la fuerza naval por la entrada de la onda tropical número 44. El compañero Roberto Rocha también informó que INPEZCA participó en el IV Congreso Internacional sobre el uso y manejo de sustancias químicas. En lo que corresponde a la semana del 28 al 3 de noviembre, sostuvo que INPEZCA estará participando en la sesión de trabajo del Consejo Regional de la Costa Caribe Norte. El gobierno de Nicaragua entregó este martes 67 títulos de propiedad a pastores de iglesias evangélicas para que los edificios en los que se congregan los hermanos cristianos cuenten con toda la seguridad jurídica necesaria. 67 iglesias de diferentes denominaciones. Esto le da además de la seguridad jurídica que le brinda a esta propiedad que así pueden ir invirtiendo en ampliación o mejoras que quieran hacer los hermanos y hermanas en las diferentes iglesias. Pero también el conglomerado que visita cada una de estas iglesias. Ellos se preocupan también y acompañan a los pastores, a los hermanos a apoyarlos en la gestión del título. Y todos se unen y piden, ¿verdad? Que este apoyo de parte de nosotros como equipo de trabajo, porque esto es un trabajo interinstitucional, en este caso la Intendencia de la Propiedad, la Alcaldía de Managua y todos los hermanos y hermanas que están conglomerados en esta iglesia, principalmente los pastores. Esto constituye realmente esa seguridad jurídica que a ellos les permita hacer las construcciones en esas iglesias para poder ampliar los espacios. Recordemos que también las familias son muy deseosas los domingos de compartir entre familias, entre amigos, entre hermanos en Cristo. Entonces ahora no tendrán dificultad. Bueno, le damos gracias a Dios por la acción del gobierno de poder entregarle a muchas denominaciones evangélicas, a iglesias independientes y a organizaciones, títulos de templos donde se alaba, se glorifica el nombre del Señor, donde se reúne gente y mucha gente y queremos darle gracias a Dios por este gesto, pues, de solidaridad, de interés por las cosas espirituales en este país. Queremos darle gracias a Dios por eso y esperamos que en los próximos años ocurran cosas mejores. El gobierno de Nicaragua ha entregado solo hasta el mes de noviembre 56.000 títulos de propiedad en el país y la meta para 2019 son 70.000.